Iniciando nuestro contenido, nuevas revelaciones del caso Coral 5G. Fuerte. Desde abril hasta agosto del 2020, en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, dirigido por la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea, Carlos Torres Robiou, se montó la misma estructura delictiva que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, y el Cuerpo de Seguridad Presencial, CUSEP. Según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, en el documento de solicitud de medidas de coerción a los 13 imputados en la Operación Coral 5G, el PEPCA señala que la exdirectora Gravy María Cuello Coste de Torres, que no ha sido apresada desde que inició en el Conani, en el mes de abril, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de ASA, como director financiero, lo cual se comprobó, pero luego la Contraloría, al hacer la auditoría, para ejecutar el pago de su salario de 125 mil, lo rechazó en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil. No obstante, de ASA, aunque no figura en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero, a pesar de no aparecer en los registros públicos. Rafael Núñez de ASA se le atribuye ser el cerebro financiero y administrador de las propiedades en el sector, y a la vez en el CUSEP, por encargarse de desviar los fondos de las instituciones, donde intencionalmente era puesto como gerente por sus directores. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción sobre el caso Coral 5G, también el encargado de cuentas por pagar del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el CESTUR, David Abreu Padilla, reveló a las autoridades que realizaba pagos fijos personales del general Juan Carlos José Robiu, con fondos de esa institución. En otras palabras, lo que sostiene el Ministerio Público es un caso grave de desvío del dinero que instituciones reciben vía presupuesto nacional para pagar cosas, ¿verdad?, personales. O sea, no esperar el sueldo que uno recibe, ¿no?, si uno trabaja en las instituciones, sino el dinero que está presupuestado, que debía ir a cosas buenas del CONANI, qué sé yo, una construcción de un albergue o para gastos, ¿verdad?, que necesitan para el cuidado de los niños. Lo utilizaron para cosas de ellos, como si eso fuera un dinero de ellos. Exacto, beneficio propio. Utilizar el dinero de una institución con una importancia tan vital como el CONANI, para eso, óigame, según esta acusación, ¿eh?, porque hay que recordar que, como estamos en un Estado democrático y social de derechos, pues todos tienen una... Se les debe preservar, ¿verdad?, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero de esto ser verdad, lo que está aquí el Ministerio Público en su medida de coerción, en la acusación de medida de coerción, esto es grave, esto es terrible, señores, utilizar el dinero del CONANI para esas cosas. Óigame, y esto solamente es del CONANI, ¿verdad?, porque recuerden que, o sea, utilizó a la mujer, o sea, la mujer la designaron ahí, a la esposa de este señor, la designaron ahí para hacer el mismo enterramado criminal que habrían hecho, pues supuestamente, en el CESTUR y en el CUSEP, óigame, o sea, en el Cuerpo de Seguridad Turística, o sea, los policías destinados para el área turística y la seguridad del Presidente de la República, que no es cualquier cosa. Exactamente. No, mira, es lo que te dicen, yo no sé cómo ya se prestó a hacer eso. Yo me pongo a pensar mucho en eso, y yo solo comentaba a mi mamá anteriormente que yo decía que así todavía hay personas que siguen criticando que aquí no se está haciendo el trabajo, que Abinader no es absolutamente nada. Una persona que ha entrado con todos los problemas, mira lo que está trabajando y toda esa botella y toda esa cosa que, como tú dices, no podemos confirmar, pero las cosas que están saliendo a la luz, que sucedieron puestas en el gobierno pasado, y para los fines, beneficio propio, cosas materiales, y personas que la necesitan no la tienen. Mira, aquí hay mucho. Ustedes saben, por ejemplo, aquí en Macorís, no sé, en otras ciudades de aquí del país, siempre hay muchos animales, perros, deambulantes que los chocan, y muchos niños en el Parque Duarte también, o sea, que no hay albergues para ellos. Entonces, concha, ellos vienen haciendo una llanta de que se están trabajando y no mueven ni un dedo, y es para beneficio propio. Entonces, todo esto es en la luz, y las personas tienen que darse cuenta, quitarse esa venda que tenían con el gobierno pasado, porque todavía hay gente que dicen, ay, tiene que mover el pelo de otra vez, para que haga este trabajo, porque eso no se está haciendo, señores. Es una gran labor, la cual está haciendo Abinader, y también, pues, los demás que forman parte de estos movimientos, que están sacando a la luz todas esas informaciones, porque nos tenían encegados de cosas que uno mismo no sabía. O sea, uno mismo decía, más mis papás, obviamente, o sea, ¿y qué es lo que hacen con los impuestos de uno? ¿Y qué es lo que hacen con los impuestos de uno? Porque yo no entiendo, porque uno paga eso, ¿para qué? Que uno recibe a cambio, porque no se ve, ¿verdad? Entonces, ahora están saliendo a la luz todas estas cosas, y son las respuestas. ¿Y qué pasa? Que ahora en este gobierno está resultando lo que es la transparencia, que esperemos que no siga sucediendo, claramente. Que esto sirva de ejemplo para que las personas que pongan en esos puestos sepan lo que le puede pasar y las consecuencias que debe traer. Pero como un lugar así como lo es Conani, para protección, cuidado todo de niños, no recibe esa ayuda, ese dinero que tiene que recibir, porque para eso está, no para estar de lujo y decir que no está, y eso niño a la deriva, usarlo yo como beneficio propio, para decir, estoy allí, estoy allá, alguien que tiene un ejemplo a seguir, alguien que está en el poder, puedo decirlo así. Entonces, nosotros, es como decía Néstor anteriormente, somos los malos realmente, que por pa' de dinerito que nos den, para callar en otra boca, o pa' de ayudita, pa' de fundita, sí, el mejor tú eres, pa' después venir llorando y que nos pasen este tipo de situaciones. Y agradezco, y se ve, y espero que el público lo vea, el cambio que se está haciendo, y que se seguirá haciendo, y que yo sé que él seguirá, pues, promulgando este buen trabajo el presidente Luis Abinader. Hay que recordar que el caso Coral 5G, a veces me confundo, son tantos nombres que le han puesto en la Procuraduría. Bueno, el caso Coral 5G, se va a conocer la medida de coerción el jueves, si mal no recuerdo, ¿verdad? El jueves en la mañana, se tenía previsto conocer ayer, pero sin embargo fue aplazado. El caso, la audiencia de coerción del caso Coral 5G. Así es, siguen cayendo, siguen cayendo la gente, los peces gordos, que se esperaba que cayeran. Y ahí están trabajando, la gente están trabajando, que es lo que se esperaba, y es una realidad, aunque a veces tú sabes, no, no, porque no estamos de ningún lado, de ningún partido, pero hay que destacar que en los gobiernos anteriores no se veía nada de esto. No, no. Es una realidad, y ahora es que se está viendo, y eso. ¿Pero cuál corrupción? Muchas, ajá, no hay que que no había corrupción, y ahora se está viendo la corrupción que se había. Se está viendo, se están viendo y se están destacando toda la corrupción que había, lo que pasa es que estaban ciegos los gobernantes del antiguo partido. Sí, no, o sea, y me da pena. No llegaba yo en esos tiempos. Y me da pena con el CONANI, porque el CONANI, que es una institución, ¿verdad?, que hace su trabajo en la medida de lo que puede, porque, ¿verdad?, y no sé que se vea manchado el nombre de la institución por personas que de verdad, y no es la primera vez, porque recordemos, que la ex, no, la viuda del alcalde de Santo Domingo, este fallecido, asesinado, señor Juancito Sport, fue directora del CONANI un tiempo, y ella fue mencionada como una de las personas del círculo de César el Abusador, o sea, es terrible que el CONANI se vea en esta situación, pero yo sé que es una institución que va a salir a hacer delante porque es una institución importante y por el trabajo que hace. Yo que estoy en lo que es la página de Telenor, pues, y que nosotros recibimos siempre las informaciones que hace el CONANI aquí en San Francisco, pues nosotros sabemos el trabajo que hace esa institución. Pero esto solamente es el inicio, porque yo sé que van a salir más cosas del caso, de este caso Coral 5G, o sea, esto es paja de coco. Recuerden a la gente que nos llame, 809-725-0505, repito, 809-725-0505, para que hable con nosotros sobre este caso Coral 5G. Hay mucha gente que lo han estado mencionando también, no sabemos si lo van a llamar en la Procuraduría, Jenny Berenice, Wilson Camacho, porque está fuerte el caso. Así es.